El envejecimiento. Es un tema que afecta literalmente a todo el mundo. ¿Pero qué sucedería si hubiera una solución revolucionaria? La respuesta... Células madre. Son básicamente nuestra fuente de la juventud. Mantiene las habilidades reparadoras regenerativas de nuestro cuerpo. A medida que envejecemos, cada célula se rompe y debe ser reemplazada. Lo que las reemplaza son las células madre. Una compañía ha desarrollado un complejo de factores de crecimiento que sana nuestras células y retarda la aparición del proceso de envejecimiento. El proceso comienza con la búsqueda de las mejores células madre en el cuerpo humano. Estas células se encuentran dentro de la capa de grasa del cuerpo. Usando una jeringa especializada y estéril, los médicos extraen una mezcla de tejido graso con un grupo de células madre saludables. Técnicos de laboratorio luego separan las células madre y las células de la grasa con el uso de un sistema de centrifugación. A partir de aquí, las células madre se colocan en una placa de Petri en donde se les alimenta con lo necesario para crecer. A medida que las células crecen, se multiplican rápidamente, llenando los espacios vacíos o huecos, lo que es muy similar a la forma en que el cuerpo cura las heridas. Durante esa fase, las células madre liberan una señal química o lo que se llama un factor de crecimiento. Los factores de crecimiento son el lenguaje de las células. Así es como miles de células se comunican, permitiendo llevar a cabo una función vital entre las mismas. Reparar y regenerar el tejido del cuerpo. Los factores de crecimiento son el ingrediente crítico que se utiliza en un sistema revolucionario para mejorar la juventud, desarrollado por un líder mundial en esta tecnología. La empresa es... Llanaz. El producto de vanguardia es... Lúmines. Cuando Lúmines se aplica en la piel, es como el mismo proceso que las células madre realizan cuando están en la placa de Petri. Los factores de crecimiento en los productos Lúmines le hablan a las células de su cuerpo. El resultado... Usted se ve mucho mejor, más sano y mucho más joven.